¡Muy buenas a todos amigos! Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del W2K18 Bienvenidos a un nuevo tutorial, en esta ocasión un tutorial muy muy chulo que nos va a dar varias horas de juego En lo que queda del W2K18 y puede ser un método digamos para acabar de amortizar el juego hasta la salida del W2K19 En estos dos, tres últimos meses, vale chicos, si queréis que de aquí salga algún tipo de contenido en cuanto a gameplay mío jugando Decídmelo en los comentarios, deja tu me gusta y si el vídeo tiene mucho apoyo en la caja de comentarios y si es los likes lo llevaré a cabo Vale chicos, como veis en título y miniatura vamos a, desde el W2K18 claro que sí, a empezar a practicar para ese modo torres ya anunciado para el W2K19 ¿En qué consiste el modo torres chicos? Son una cadena de combates temáticos, con desafíos, tipos de combate en concreto y demás Digamos, con el objetivo de si son 10 combates, pues ganaron los 10 con la misma superestar, vale chicos Con varias temáticas de leyendas, de campeones, de infinidad de variedades Así que vamos en el W2K18 dentro de lo posible a intentar recrearlo para empezar a practicar Hay dos métodos, el primero que os voy a enseñar no me parece tan parecido a esa rima No me parece tan igual al modo torres del W2K19, pero también es una alternativa Para ello nos debemos dirigir al modo universo Yo le voy a dar a continuar porque ya lo he creado y veréis como lo hacemos Chicos, consiste en crear un show al completo con el mismo luchador que nosotros vamos a manejar En este caso no me digas que se ha modificado, vale, no se ha modificado, menos mal En este caso yo he elegido crear una torre en torno a Brock Lesnar Veciendo a lo mejorcito del roster de Raw Aquí tenemos un combate normal contra Bobby Roode Un combate Tables contra Bray Wyatt Un combate Xen Rose contra Seth Rollins Un combate Steel Cage contra Braun Strowman Un combate normal de nuevo contra Finn Balor Un Last Man Standing contra Roman Reigns Y un Iron Man contra John Cena Y eso es básicamente ponerte retos tú mismo Empiezas por Bobby Roode, ¿qué pierdes? Pues no, sigues y avanzas a otra semana Y creas de nuevo o simplemente reinicias el modo universo para volver a empezar esto Con Brock Lesnar, ¿qué ganas a Bobby Roode? Te vas a por Bray Wyatt ¿Qué ganas a Bray Wyatt? Te vas a por Xen Rose Y dirás, oye Rolso, pues es bastante parecido al modo torres ¿Por qué no te gusta tanto? Pues porque la salud no se acumula, ¿vale? Lo que tiene el 2K19 con el modo torres es que cuando yo acabe este combate con Bobby Roode Pasará el de Bray Wyatt con la salud que haya quedado en el primero, ¿vale? Chicos, se va acumulando y no regeneras salud Por eso no es tan parecido, pero es una alternativa por si os queréis entretener Si montáis alguna torre en el modo universo os la pasáis y demás Podéis dejarme una foto por Twitter, Instagram, un vídeo, lo que queráis Y lo compartiré encantado Al igual que, digamos, el método que vamos a explicar ahora Que sí que me gusta un poquito más Para ello vamos a ir al modo exhibición Vamos a ir al modo torneo Uno contra uno O si queréis hacer una torre de parejas Pero yo lo voy a llevar a cabo con combates individuales Y le damos a nuevo, ¿vale? Título, yo no pondría ninguno Porque realmente el modo torres Dudo que la recompensa sea un campeonato Así que queremos hacerlo lo más parecido posible ¿De arena? Pues podemos poner la arena que queramos ¿Vale? Yo en este caso voy a poner una arena de Wrestlemania En este caso Wrestlemania 33 de noche mismamente Ya que lo vamos a inventar en el señor The Undertaker ¿Tipo de combate? Pues bueno Si queremos que hayan variedades Le podemos dar a combate aleatorio Y en cada combate tendremos una estipulación diferente ¿Sexo? Podemos hacer de mujeres o hombres Y en este caso, como lo voy a hacer con The Undertaker Vamos a darle al género masculino ¿Superstar aleatoria? No, ¿vale? La vamos a elegir nosotros mismos ¿Daño conservado? Sí Esto es lo más importante Para que se parezca al modo torres del W2K19 Daño conservado Es decir Si el primer combate me quedo con la salud en verde El segundo seguiré con la salud en verde Pero si el primer combate me cuesta Tanto que estaré con la salud en rojo Al siguiente iré con la salud en rojo ¿Vale chicos? En el modo torneo solo haremos un combate Los cuartos de final La semifinal Y la propia final Así que será una práctica más leve Pero digamos que a diferencia del modo universo Acumulamos salud Lo que le da más parecido a ese modo torres Y también claro Está un toque de dificultad extra Si lo ponéis en dificultad leyenda Pues ya creo que lo pasaréis realmente bien Vamos a crearlo rápidamente Vamos a poner a The Undertaker En una versión retro Por ejemplo La del noventa yo no me gusta mucho Y lo vamos a poner con rivales Míticos de WrestleMania Yo que sé Vamos a poner un Android de Giant Vamos a poner ¿Qué más? ¿Qué más? A ver ¿Qué encontramos por aquí? Un Batista Yo que sé Vamos a poner un Shawn Michaels Ese sí que tiene que estar Sí o sí A ver si lo encontramos Aquí estamos a poner el de No importa El de 98 De hecho mismamente Que es mi año de nacimiento Vamos a poner a The Rock Por ejemplo Gente mítica De la época De este De Undertaker Mira tengo aquí a Triple H También lo voy a meter Ahora sí vamos a por The Rock Que creo que está en la letra R O Randy Savage Madre mía Si es que hay un montonazo De leyendas para añadir ¿Dónde estás The Rock amigo mío? ¿Estoy ciego? ¿Qué me pasa? Vale estás aquí abajo Vamos a poner también Pues mira Aquí hemos visto cosas muy interesantes Como el señor Randy Savage Y nos queda un último participante Que como la edición del W2K19 Es del señor Ric Flair Lo voy a añadir en su versión del 91 Y ahora mismo Habríamos montado un torneito Con la temática Relacionada con Grasselmania En el escenario de Grasselmania Y básicamente Le daríamos a fin de los emparejamientos Haríamos un combate con The Undertaker Si ganamos antes de Jayan Avanzaríamos a las semifinales Con la salud que se nos haya quedado en ese combate Nos enfrentaríamos contra Batista y HBK Y si ganamos a uno de ellos dos Pasaríamos a la final Reventaditos de salud Acumulando daño Como lo haríamos en el modo Torres Del W2K19 Y pelearíamos contra otros De el grupito de Triple H The Rock Randy Savage Y Rake Flair Esta me parece más entretenida Ya os digo Combinado con la dificultad leyenda Y el tema de daño conservado Puede ser bastante bueno Para practicar el modo Torres Y cuando llegue a 2K19 Seréis unas auténticas bestias Además que este juego Ya realmente Creo que lo hemos hecho todo Y creo que esto puede venir muy bien Para practicar a este entonces Y para darle unas horas más Que la verdad Son muy, muy aprovechables Esto es todo por el vídeo de hoy chicos Espero que os haya gustado Que os haya servido Si los lleváis a cabo Dejadme en los comentarios Por Twitter Por Instagram Me podéis compartir imágenes Me haría muy, muy feliz Ver cómo creáis Vuestras torres En el W2K18 Y si queréis que yo haga alguna Dejadme la temática En los comentarios Deja tu like Y lo llevaré a cabo Vale chavales Yo lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Que os haya servido Nos vemos en la próxima Un fuerte abrazo Chao Gracias 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 Gracias